explicar con usted qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas, con la advertencia, ¿eh? Comienzan las campañas oficialmente, bueno, comenzaron hace meses, obviamente, pero comienzan oficialmente las campañas y la tendencia es absolutamente clara en cada medio, ¿no? Una tendencia a tratar de ensalzar a Xochitl Galvez, por ejemplo, en tratar de limpiarle la cara de sangre, ¿no? Bueno, ahora que hizo este pacto de sangre limpiarle, pues, las cochinadas a Xochitl Galvez, es más que evidente una y otra vez, y el golpeteo hacia Claudia Sheinbaum, disfrazado como golpeteo a Andrés Manuel López Obrador. Miren, más que clara, la idea y el planteamiento que tiene la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que es la continuación de esa, la cuarta transformación, no por nada le llaman el segundo piso de la transformación, y bueno, pues, por eso es que están en este tipo de circunstancias, siempre con la, con la, el, el, el planteamiento muy fuerte, muy duro, respecto a esa, la campaña de, de, de la doctora Claudia Sheinbaum, por lo cual usted lo va a ver en esta guerra sucia en contra de López Obrador, lo que están intentando también es afectar la campaña de, obviamente, Claudia Sheinbaum, y, pues, a pesar de los pesares, a pesar de que he hecho cosas muy cuestionables, siguen ensalzando a Xochitl Galvez, intentando posicionarla, intentando llegar a algo con ella, ¿no? Vamos, vamos, poco a poco, y empecemos con la pifia de las pifias, el pasquín de pasquines, reforma, que, pues, hoy, mire, trae de chile mole y pozole, ahí más bien tratan de ignorar todo lo que tenía que ver con Xochitl Galvez, no hay nada que decir al respecto debido a las caídas tan fuertes que ha tenido, traen sus notas, sus pseudonotas, estas que se sacan de la manga y que, de tratarse de cualquier otro diario, aunque fuera de la ultraderecha, bueno, pues, le daríamos el, el beneficio de la duda, no es así en cuanto a reforma debido a la cantidad de mentiras en las que han sido cachados y cachadas, pero bueno, ahí está el planteamiento más bien sobre la Ciudad de México, dice, ofrece Brugada pensión a los 57, que a lo mejor sonaría como una advertencia para los empresarios que sí leen reforma, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Traen también el asesinato del suegro de la gobernadora, según esto, no la sabía yo, pero asesinaron al exsuegro de la gobernadora Evelyn Salgado allí en Guerrero, lo que plantean también como, pues, nota obviamente en parte de esto que quieren plantear sobre una circunstancia muy negativa alrededor de, del gobierno. En el Universal sí traen a los tres candidatos, o a las dos candidatas y al candidato, traen, pues, supuestas declaraciones de cada uno. Dicen que también Álvarez Maynes da por modelo Bukele, que no sabía yo eso, pero me parece que sería de alguna otra forma copiarle a la misma Xochitl Galvez, quien es la que está haciendo el planteamiento muy duro, muy fuerte sobre, pues, instaurar una nueva cárcel como la de Bukele, en la que se violarían una serie de derechos fundamentales como las de Bukele. Mire, suena verdaderamente llamativo el pensar en que finalmente los criminales podrían enfrentar las consecuencias de sus actos, que podremos sacarlos de las calles para que la sociedad opere de manera normal, en absoluta paz y en seguridad, pero se ha exhibido una y otra vez como este modelo de Bukele ha sido simple y sencillamente político-electoral, ha sido una estrategia que apela a lo más bajo de nuestros instintos como humanidad, así como cuando los políticos le echan la culpa a los inmigrantes, bueno, también esto, ¿no? La seguridad, el satanizar a las clases más desprotegidas y se han reportado una serie de arrestos de personas inocentes en medio de estas racias, de estas redadas, las que meten a muchísima gente a estas cárceles en las que los tratan, tratan a los internos de manera terrible, esa es la realidad ahí en El Salvador y eso es lo que quiere replicar Xochitl Galvez, imagínense quién entraría a estas cárceles en, pues vamos, en algún tipo de universo paralelo en el que Xochitl Galvez estuviera al frente de un gobierno, pues sus enemigos políticos, no los principales criminales, los principales, mire, los principales criminales, muchos de ellos están vinculados a ella, como Gennaro García Luna, bueno, dice que Gennaro García Luna metió a su hermana recuestradora a la cárcel, Felipe Calderón, para quien ella trabajó, así que bueno, ahí queda esa circunstancia. Ahora bien, ahí en El Universal traen esto de que Pemex genera un boquete de un millón setecientos mil billones de, no, un billón setecientos mil millones de pesos, ¿no? Es parte, mire, de esta serie de notas que traen completamente en contra del presidente López Obrador y su gobierno en cuanto a petróleos mexicanos, es una serie de notas que llevan ahí ellos, en contra de Pemex. Y algo que al menos, al menos es rescatable de la, de la portada del Universal, es que denuncian esto que ocurre recientemente ahí en la franja de Gaza, una circunstancia terrible, yo no mostraría la cara de la pobre señora que vivió esta circunstancia, la vamos a platicar, pero resulta que Israel ahora mató a catorce familiares familiares de una, de una pobre señora y la señora que tiene en pantalla, incluyendo a sus dos gemelos. La señora llevaba años con tratamientos in vitro para poder concebir a sus pequeños. Tuvo unos gemelos y en un bombardeo murieron todos, murió su esposo, sus hermanos, se quedó sola, vamos, y hermanos, bueno, lo, 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 están denunciando este genocidio que en otras páginas no sale, no, no, no lo llevan en otros periódicos pero para nada, ahí sí, no sé si lo hace el Universal, mire, el Universal hay que desconfiar por como han actuado también y lo muy bajo en lo que han caído, no sé si lo hacen por, pues vamos, morbo, ¿no?, que a ellos les encanta eso, empapar sus páginas de sangre como Xochitl le encanta empapar ahí sus pactos de sangre, lo mismo pasa en el Universal o lo hacen a lo mejor como parte de la denuncia, si es parte de la denuncia es muy respetable, muy respetable e incluso, bueno, encomendar lo, una buena actitud periodística ahí de denuncia, ¿no?, la forma, bueno, llevan esto que es importante, me da mucho gusto a mí el saber que nuestra selección femenil es muchísimo mejor y lo ha demostrado tantas veces que la selección de, pues de los estos cuates que siempre andan perdiendo, ¿no?, las muchachas estas ya consiguieron llegar a semifinales contra Brasil ahí en la Copa Oro, vencieron a Paraguay y, ah, van contra Brasil, qué bueno, ¿no?, esto sí es de primera plena, pues sí, sí, la verdad es que sí, es propositivo el deporte muchas veces, cuando se trata de la selección, selección, bueno, ahí uno dice, híjole, a ver, de la selección de hombres, híjole, como pierden siempre, ahí sí uno, uno desconfía, pero, aquí qué bueno, qué bueno que estas muchachas le estén echando muchas ganas y que estén sacando adelante el nombre de nuestro país, muchas felicidades para ellas y esperemos que efectivamente consigan llegar a ese triunfo. Excelsior asegura que el crimen vigila el transporte para calcular a tracos, ve cómo son notas que de alguna otra forma están por debajo de la mesa golpeteando a Claudia Sheinbaum, también traen lo de lo de nuestras muchachas de la selección femenil, en Milenio, citan a Claudia Sheinbaum, dicen, prosperidad compartida, sello que tendrá mi presidencia, quién sabe por qué, qué bosca le picó a Milenio que ahora está en buenos términos con Claudia Sheinbaum porque generalmente pues es de crítica y como ellos dicen en esta nota que traen ahí de movimiento ciudadano, de repudio, de repudio. La jornada exhibe la hambruna que existe en estos momentos en la Franja de Gaza por obviamente respeto a estos niñitos que mire, la situación es terrible, muchos niños caminan solos por las calles de Gaza puesto que sus padres han sido asesinados, en la imagen la jornada comparte, en su primera plana se ve a una niña con su hermanita en brazos en medio de los escombros, ya le reportábamos desde la semana pasada cómo es que Naciones Unidas efectivamente da a conocer que ya se llegó a la hambruna que de hecho ya han habido desafortunadamente muertes de niñitos debido a la hambruna, pero bueno, esa es una de las tantas circunstancias a las que se enfrentan en estos momentos en la Franja de Gaza, después de masacres, un genocidio, claro, ahí, de circunstancias muy indignantes, circunstancias infuriantes que pues la comunidad de nación está permitiendo pasados. También hablan de cómo es que el Instituto Electoral de Nuevo León tiró la alianza del PAN, dice que incumplió el PAN los requisitos para unirse al PRI al PRD en la contienda de junio, ¿no? Así que ahí están en esta circunstancia. En la contraportada traen pues la problemática a la que se enfrenta el país hermano de Haití, ya saben que bueno, pues este país como ha sido castigado desde que consiguió pues obtener una revolución de una independencia mucho antes que cualquier otro país del continente antes incluso que las trece colonias Haití consiguió independizarse de de sus colonos de su de una fuerza colonialista y es la única rebelión de esclavos en la historia del mundo que ha tenido éxito la única la única y esto pues obviamente debido al racismo a circunstancias terribles provocó un bloqueo desde aquel entonces estamos hablando del siglo dieciocho final del siglo dieciocho o en mediados finales del siglo dieciocho que consiguen hacerse de su independencia y desde ahí pues la comunidad de naciones le han dado en la torre absoluta a Haití desde siempre han provocado serias problemáticas esto ha donado a los terremotos a los que se ha enfrentado la situación en Haití es terrible recordará usted que hace ya algún tiempo asesinaron al presidente en su propia casa no le puedo mostrar las imágenes pero este es pues el resultado de un ataque en dos prisiones de Haití de las que huyeron miles de presos y otros más resultaron heridos muertos háblame cómo es que citan a la COFEPRIS al decir que se impulsó en la cumbre de la CELAC la integración sanitaria interesante lo que plantea por ahí el periódico La Jornada por su parte el financiero bueno pues olvida que existe Álvarez Maynes y quién no la verdad es que no lo olvidan lo ponen en un enunciado ahí en un balacito ahí pequeño pero si ponen las fotos de Claudia Sheinbaum y de Sochil Galvez sus declaraciones últimas yo digo quién no puede olvidar a Álvarez Maynes pues sí es que va muy mal en las encuestas y mira llegó el presidente vamos con el presidente y platicamos de esto de vuelta